¿Cómo estás mi Alex? Oye pues que padre verlo, porque yo creo que eres tiktoker, influencer, músico, compositor, ¿qué más? Muy bien, muy bien, feliz, contento de estar aquí, es mi primera vez aquí en Los Angeles, entonces emocionado, hoy vengo a cantar, voy a cantar dos canciones que me emociona mucho, es la primera vez que estoy aquí y que voy a cantar en unos premios, entonces creo que va a ser un buen día. Un año redondo para ti después del lanzamiento de tu sencillo Alex, hemos visto lo girando por todos lados, yo creo que muy contento del tema y de todo lo que te deja este 2021. Este año fue mucho aprendizaje, un año de acomodar muchas cosas, de prepararme también, estoy muy emocionado por lo que viene, se viene mucha música, en noviembre saco mi segundo tema de este año, mi segunda canción de este año, y el próximo año se viene ya un álbum completo, entonces eso obviamente me gustó muchísimo, y fue un año también de retomar y de conectar con mi público, que la verdad es que ya tenía ahí un espacio de no conectar con ellos hasta trabajar en la música. ¿Vendrán colaboraciones quizá con alguien por ahí? Pues yo espero que sí, la verdad es que el álbum está abierto todavía para eso, estamos en el proceso de terminar las canciones, de ver en qué temas justo están abiertos para que se sume alguien y así, yo espero que sí, hay muchas artes con las cuales me gustaría colaborar, mexicanos, entonces pues ojalá que sí. Sí, sí, se me gustan muchas horas de verte en un campeonato, me gustan en redes, pero el otro día antes subiste un show, ya tienes tiempo a bailar, y tenías una gorra increíble, que era la Turquia de Los Ángeles, una edición especial de campeonato, pero... ¿Si nos tienen planes de lo mejor ya sea un premio especial? Pues mira, obviamente nos soñamos, claro que lo hemos pensado, claro que lo hemos platicado, lo hemos imaginado, pero ambos coincidimos que todo sucede como tiene que suceder, los tiempos de ellos son perfectos, es algo que nos emociona pensar, sí, no les puedo decir cuándo, porque la verdad es que no sabemos, pero también queremos prepararnos algo bonito, que cuando suceda eso, sea algo especial, tanto para ella como para mí, que los dos sintamos que es la canción, Hay muchos factores que vienen de atrás de eso, ¿no? No queremos solo hacerlo por hacerlo. Quizá un acústico. Sí, también podría ser, queremos esperarnos, para tratar de sacar una rola... Chingona. ...de escorpiones, ¿con qué te gustaría coger un nuevo compuesto? La verdad es que también por ese lado no estamos cerrados, ahorita estamos comprendiendo muchísimo juntos, tenemos una dinámica increíble cuando trabajamos juntos, pero también hay que escuchar y apuntarnos con más personas, creo que hoy es una clave. Podemos hacer equipo con mucha gente y de ahí salen las cosas raras. ¿Cuál ha sido la noche más loca que te ha tocado pasar con Dana? Sí, hemos tenido muchas noches locas, pero no sé si se van a contar. Ok, gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.